Es común escuchar que las personas mayores tienen un olor característico, y aunque no siempre es así, hay razones detrás de esta percepción. En primer lugar, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios que pueden afectar la forma en que olemos. La piel, por ejemplo, se vuelve más delgada y pierde elasticidad, lo que hace que sea más difícil retener la humedad. Esto puede llevar a una mayor sequedad de la piel, lo que a su vez puede hacer que tenga un olor más fuerte. Además, las personas mayores a menudo tienen una disminución en la capacidad de producir sudor, lo que puede provocar que se acumulen bacterias y hongos en la piel, causando un olor desagradable. Por otro lado, es posible que las personas mayores tengan dificultades para mantener una buena higiene personal, ya sea por problemas físicos, como la artritis, o por limitaciones cognitivas. Esto puede hacer que no se laven con tanta frecuencia como antes, lo que puede contribuir al olor. También es importante tener en cuenta que algunas enfermedades, como la diabetes o las enfermedades renales, pueden causar un olor corporal distintivo. Por lo tanto, si una persona mayor huele mal, es posible que deba hacerse revisar para detectar cualquier problema de salud subyacente. En resumen, el olor corporal de las personas mayores puede deberse a una combinación de factores, como cambios naturales en el cuerpo, disminución de la higiene personal y posibles problemas de salud. Sin embargo, es importante recordar que no todas las personas mayores huelen mal, y que esto no debería ser una razón para discriminarlas o tratarlas de manera diferente.